¿Qué es el concurso de nombramiento? La infraestructura educativa. Durante estos tres años de gobierno se han invertido más de 3.000 millones de soles en infraestructura escolar, la mayor inversión realizada en el país en los últimos 10 años. A pesar de este esfuerzo, la crítica situación de la infraestructura, equipamiento inmobiliario educativo requiere que respondamos a un ritmo más acelerado, por lo que hemos creado el Programa Nacional de Infraestructura Educativa. ¡Gracias!